Y un nuevo a solas nos convoca. Yo tengo el placer, la alegría de estar con la hija de una querida amiga, una gran actriz que en este momento está siendo un éxito en Buenos Aires. Estoy hablando de Anita Acosta. Dalia Acosta, aquí estás y la presento. ¿Cómo estás? Genial, muy contenta. ¿Qué se siente además ser tu primera vez en un programa de radio? Una locura. Sí, 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 muchos nervios. Aunque no me vean, ¿viste? Y si me vean ahora encima, lo peor de yo es que me van a ver. Claro, por supuesto. Me van a ver. Siempre hay una primera vez y qué bueno tener la oportunidad que alguien te pueda abrir las puertas. Muchas gracias, muchas gracias por tu oportunidad. Y a solas, vos y yo le abren la puerta a Dalia Acosta, que ya debutó el teatro, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Con qué hora, Dalia? La gira. Estamos los viernes a las 23 horas en Espacio Cultural Acevedo. Bien. ¿Todos los viernes de septiembre? Todos los viernes de septiembre, octubre y el primer viernes de noviembre. ¡Qué maravilla! Yo los invito, ¿eh? Llenando, encima. Un elenco maravilloso, toda gente joven, talentosa. Así que, ¿los volvemos a invitar? ¿A dónde van? Todos los viernes, 23 horas, en Espacio Cultural Acevedo. Acevedo 460. Talía. Acosta. Acevedo. 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 Gracias.